¡Gracias! 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 ...el autor del gol... ...se viene Batioja... ...se viene Batioja... ...se también es... ...el bloqueo... ...Adelante del centro... ...en torno a la pierna... ...Discis de Batioja... ...el centro al área... ...Primero... ...de frente... ...Vertelita Batioja... ...Primero el fútbol que diciendo... ...Batioja que se cotea... ...Le queda Samaniego... ...y el gol... ...Samaniego remató... ...Golazo... ...Vatioja que lo busca... ...Vatioja que lo va a ganar... ...Vatioja que está... ...Toca... ...Vamos... ...Narga... en búsqueda de ese balón, cansa de desviar con mucha precisión, nada que hacer Pedro Galindo. El mismo arquero Chávez cuando quería sacarla, el partido estaba tan solo, 1-0 y ya los 27 se iba a poner, 2-0 arriba a Ecuador. Y Lucas Batioja que robaba así el balón, definía, antes de que... De los de más alto rendimiento en este Sudamericano, el primer ataque de Ecuador, está Batioja, el centro pasado para Ushuari. Busca el centro, golpe de cabeza y llegaba Narváez, o era Batioja, Batioja fue... Una muy buena jugada, con algo de fortuna sí, pero con buen olfato, goleador de Luis Batioja, quien de zurda y de un solo toque, como decía el líder político, define... El periodo marcó cinco goles, bueno, así comenzaba el equipo goleador, en ese primer tiempo, se perdieron al menos un par de ocasiones más que después pudieron haber sido definitivas, pero bueno... Un volante de llegada para que tenga que ser el 1-2. Va Batioja, ahí está el principal piloto de ataque de Ecuador y Marquinhos. En sección de Ecuador, está Sornosa, el centro al área, cabezazo de Batioja. Pelota con Ecuador en zona de ataque, Batioja la bajó. Se metió al área Batioja, hizo bien el giro Batioja, ahí le pega Batioja y el balón... Y ya está corriendo Batioja. A ver si gana Batioja cuando está Matius también en la... Ataque Ecuador. Le pudo Paulo, ahora Junior Sornosa para Batioja. Ahí está Batioja. Ahora dejaron libre a Batioja, ahora sí puede ser Batioja. Junior Sornosa arriba, en busca de Batioja, ahí está Batioja, ganó. Se mete al área Batioja, puede ser Batioja. Está allá para Sornosa. Sornosa con Batioja. Va Batioja, se mete al área, aquí puede estar la tercera para Ecuador. Ya lo frena desde atrás, aparece el jugador Carlos Áñez. Insiste Batioja. Balón para el chauro, ¿no? Ecuador, Danilo, Jaime. Trata de recuperarse del encierro al que lo sometió Argentina desde el inicio. Roba una pelota Batioja para el panchito Ceballos. Para del lugar. Estaba en el retorno, que el único, el único remate de pelota fue. Aquí se va Batioja, Batioja que remata la pelota que es jugando en este contexto. Ahora Ceballos, qué pelota que le pone para Batioja. A ver si vamos al segundo, muchachos. Batioja. Un bailecito, Batioja. Y nos acompaña, mira cómo cierran los argentinos. Sigue Batioja, última raya al centro. Todavía hay tiempo, va Carlos Grueso. Para Luis Batioja, Batioja. Le pegó Batioja. Tiene la razón. Batioja, Batioja. Ahí está. Galó, 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 galó. Galó. Gol. Gol. Ahí va. Va. Para sacar la. Nos informan que en una ambulancia ha sido trasladada en uno de los centros médicos. Sí, siendo lateral y no zaguero central. Pelota con la selección ecuatoriana. Otro remate. Muy débil. El medio raro le pegó a Batioja. Le salva Argentina. Cinco minutos.